Recién graduados, titulados universitarios y profesionales. Este es el perfil de los cerca de 400 estudiantes de doctorado de nuevo ingreso de la Universitat Politècnica de València. Dirigida a ellos, la Escuela de Doctorado ha organizado una jornada de bienvenida, donde se han explicado las novedades, las etapas y los plazos de los estudios de doctorado. En principio no necesitaba hacer el máster para haberme matriculado en la Escuela de Doctorado, porque con mi licenciatura de hace años ya me servía. Lo que pasa es que me quedé en el paro y necesitaba seguir produciendo y estando activa artísticamente y entonces decidí primero hacer el máster para tomar contacto otra vez con la facultad, con la gente, con el arte emergente que se estaba gestionando en ese momento. Como docente, pues claro, se va abarcando un poco más el tiempo que uno va teniendo para la producción en la investigación propia, entonces decidí que ya era momento para volver a retomarlo y lo que voy a hacer es retomar el proyecto que estaba haciendo en el máster. Y este doctorado en especial, el de la Politécnica en Arte, Producción e Investigación, es uno de los pocos, porque en Latinoamérica no hay uno con esas características, que te permite producir e investigar. Para este curso académico, la UPV ha ofertado 30 programas de doctorado en diferentes ramas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias, Arte y Humanidades y Ciencias Sociales. De acuerdo con la normativa establecida, la formación doctoral incluye, además de la realización de la tesis doctoral, superar al menos 600 horas de actividades formativas. De ellas, 60 corresponderán a cursos de formación transversal. No solamente se trata de profundizar en un tema en la frontera del conocimiento que constituye su trabajo de investigación doctoral, sino también adquirir una serie de competencias transversales que le pueden ser completamente útiles en cualquier otro sector que no sea puramente el sector investigador. Los estudios de doctorado comprenden procedimientos y técnicas de investigación y exigen la elaboración de una tesis doctoral. Es un camino arduo que implica muchas horas de esfuerzo y dedicación, pero para aquellos que poseen vocación por la docencia o por la investigación, es una excelente opción. Tengo que realizarla en el periodo establecido, entonces tengo un tiempo límite de los tres años para el doctorado y nada, pues ya estoy con las manos a la obra y trabajando a diario. También es un reto y es una manera de, a mi edad, por ejemplo, que tienes otras prioridades ya, porque ya tienes familia, porque en caso de que te surjan trabajos temporales, pues eso podría hacer un poco bajar la guardia, pues es una manera de forzarme, implicarme y seguir trabajando. Desde la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València se gestionan todos los programas de doctorado que se imparten en la UPV. También el proceso de preinscripción, matrícula y oferta de actividades formativas transversales. Además, el centro se encarga de la gestión administrativa del proceso de evaluación y defensa de tesis doctorales. La Escuela de Doctorado de la UPV está ubicada en el edificio 12 del Campus de Vera.